hola bienvenidos a este vídeo en donde les voy a enseñar a hacer unos centros de dona de manera muy fácil y con pocos ingredientes estos son una taza de yogur natural una taza de harina media taza de azúcar glass y media cucharadita de polvo para hornear vamos a ir mezclando poco a poco hasta que todo se vaya integrando luego va a llegar el momento en el que será más fácil amasar con las manos y para eso lo pasamos a una superficie limpia con un poco de harina si está muy pegajoso agrega más harina encima hasta que obtengas una masa como esta que sea estirable y flexible pero no se pegue a las manos ahora lo que vamos a hacer es estirar un poco la masa para poder dividirla en partes iguales de esta manera salieron 16 pedazos que vamos a darles una forma redonda luego los colocamos en una charola que vamos a llevar al horno a una temperatura de 180 grados centígrados durante 10 minutos por mientras iremos haciendo el glaseado con el que los vamos a cubrir para eso necesitamos mezclar media taza de azúcar glass con dos cucharadas de leche una vez que estén listos los centros de dona los sacamos del horno y dejamos enfriar podemos quitarlos de la charola para que este proceso sea más rápido y lo último que falta es cubrirlos con el glaseado que hicimos la mejor manera para hacer esto es usando un tenedor y vas a descubrir que es muy fácil vamos a esperar un poquito a que el glaseado se endurezca y listo ya los podemos disfrutar me encanta esta receta porque es ideal para quitarse el antojo de algo panoso espero que te haya gustado dale like y también compártelo con tus amigos adiós